en ocasiones debemos agregar código html en nuestro encabezado ogad wordpress y les voy a mostrar cómo hacerlo sin necesidad de instalar un plugins bien aquí estoy en mi wordpress nos vamos a ir a apariencia y en la opción temas aquí debe salir el tema que tenemos instalado en nuestro blog o página web entonces yo tengo divi nos vamos a ir nuevamente apariencia y editor de temas vamos a las opciones de archivos de tema y vamos a buscar el header o el head entonces yo lo tengo por aquí header.php vamos a dar clic ahí y aquí vamos a buscar el inicio del head entonces si yo di clic ahí me abre el inicio y el fin entonces el fin es con un slash y el inicio con head ahora voy a agregar el código vamos a buscarlo donde ustedes lo tengan yo lo voy a obtener de adsense entonces le doy copiar enlace me voy al head y después del head lo puedo ingresar entonces aquí le doy actualizar archivo recuerden que eso es bajo su responsabilidad de donde obtienen el código entonces le doy actualizar archivo y espero unos segundos entonces acá dice que el archivo fue editado correctamente de esta forma ingresamos fácilmente un fragmento de código HTML a nuestro head en wordpress espero que el vídeo les sea útil muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos chao 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 cha